¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos a esta entrega de Recordando. Otra vez seguramente será teñida de polémica porque vamos a elaborar un ranking. Un ranking muy personal, por cierto, que tratamos de hacer con la mayor objetividad posible y se refiere al ranking histórico de boxeadores argentinos. Del 1 al 10, quienes para este canal fueron los mejores peleadores que nacieron en Argentina. Seguramente ustedes, que van a opinar aquí debajo, tendrán su propio ranking, tendrán sus favoritos. Aquí no hacemos otra cosa que colocar nuestro escalafón y dar las justificaciones de por qué vamos a elaborar 1 a 1, del 1 al 10, los puestos de este ranking. Antes de comenzar con este video, les vuelvo a pedir que colaboren con este espacio. YouTube no nos deja monetizar desde hace tiempo. Hemos perdido la apelación. No me están llegando colaboraciones, por lo que infiero que, además de ser difícil el tiempo que corre a nivel económico, no les está gustando el material o algo. Háganmelo saber aquí debajo. Pero bueno, aquí están las direcciones a las cuales pueden colaborar con Recordando en Paypal con el arroba marceloboxing y en cafecito.app. Arrancamos entonces con la polémica, o no, este es el ranking de los 10 mejores boxeadores argentinos de la historia para Recordando. Una mención especial va para Fernando El Puma Martínez, vencedor de una de las peleas más importantes de los últimos tiempos para el boxeo argentino, en un contexto muy particular para este país, respecto a la dirigencia, a la escasez de victorias y a muchas otras cosas, además de la económica. Sin dejar dudas, el Puma ganó en Tokio su pelea ante Kazú Toyoka para unificar los títulos AMB y FIP de la categoría Super Mosca. Más atrás en el tiempo, Fernando Martínez fue boxeador olímpico y como campeón del mundo, se impuso dos veces al filipino Jarwin Ancajas, otra ante otro filipino como Jade Bornea, en todas ellas como lado B de la historia, por eso es muy encomiable lo que hizo Martínez. Es un boxeador en actividad el Puma todavía, pero lo hecho hasta ahora podría merecer más adelante un puesto en el ranking histórico. Vamos al puesto 10, Sergio Víctor Palma. Por su mutación de boxeador técnico y de paladar negro al tremendo peleador de cuerpo a cuerpo que fue, para mí, el mejor de la historia argentina en el infighting, Sergio Palma ganó el título del mundo de la AMB y fue campeón solo dos años, de 1980 a 1982, pero en mi opinión logró la más significativa victoria de un boxeador argentino en Estados Unidos. Otro asunto polémico si los hay, pero no hay dudas que arrasando del ring a Leo Randolph, como lo hizo el 9 de agosto de 1980 en la casa de su rival en Spokane, estado de Washington, le ganó además a un campeón olímpico, Randolph lo había sido en 1976 en Montreal, y a un campeón profesional. Fue tal la paliza que Palma le dio a Leo Randolph que éste, con apenas 23 años, tras esta pelea se retiró del boxeo. Puesto 9 para Omar Narváez, como Canelo en México es inexplicable como en Argentina se discute al huracán de Trelew. No poniendo en tela de juicio la calidad de oponentes y el hecho de que combatió muchas veces de local defendiendo sus títulos Mosca y Super Mosca, los números están ahí, se pueden ver, son realmente plausibles. Omar Narváez es récord del mundo en vigencia como campeón mundial, desde que ganó su primera pelea hasta que perdió Connie Nowe, 12 años y 5 meses ininterrumpidos como campeón del mundo. Esta marca dejó atrás las de Ricardo López, la de Joe Luis, la de Julio César Chávez, la de Bernard Hopkins, por mencionar algunos que tuvieron muchos años de vigencia como campeón del mundo. Narváez hizo 31 peleas de título ecuménico, una marca que es la tercera en la historia y que está detrás de Julio César Chávez y de Bernard Hopkins. Ha tenido 28 victorias en combates de campeonato del mundo, más atrás en el tiempo como amateur fue dos veces representante olímpico, fue campeón panamericano, medalla de oro en Winnipeg 1999 y por eso y más está en este escalafón histórico. Quizá lo increíble radica en que muchos piensen que merezca estar más arriba, pero otros tantos dicen que ni siquiera merecería figurar. Lo que pasa con Omar Narváez, pero sus números para mí lo abanan y merece esta posición. Vamos al puesto número 8, Nicolino Loche, el maestro de la defensa, intocable, un rara avis del boxeo, pero su increíble récord, más allá de que por sus condiciones técnicas excelsas y por su falta de knockouts, muchos no lo ubiquen en el ranking histórico y algunos hasta desmerezcan su trabajo. Bueno, el récord de 135 peleas profesionales con apenas 4 derrotas, para mí ya lo hacen merecedor de un lugar en este escalafón. Además de esa inolvidable gesta ante Paul Fuji en Japón, donde dio una clase de boxeo defensivo y contraofensivo. Le pegó, como se dice aquí en Argentina, hasta abajo de la lengua al pobre boxeador hawaiano. Luego hizo 5 defensas del campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de las 140 libras. Y bueno, todo esto, insisto, lo hace al intocable merecedor de este puesto en nuestro ranking histórico del boxeo argentino. Además, Nicolino fue uno de los máximos ídolos, no solo del boxeo, sino también del deporte argentino. Puesto 7, Marcos el Chino Maidana. Su pegada, su corazón a prueba de balas merecen para nosotros este lugar en el escalafón. Fue campeón del mundo en Superligero y en Welter. Ha sido la cara del pugilismo nacional por varias temporadas. Es idolatrado aún hoy, a varios años de su retiro, en Estados Unidos, en México, en los lugares donde el boxeo es realmente muy, pero muy popular. Su victoria ante Adrian Bronner, sus dos topadas competitivas ante Floyd Mayweather, son sobradas cartas de presentación para su puesto en este ranking. Puesto 6 para Víctor Emilio Galíndez, el campeón coraje. Tal vez sea injusto que se lo recuerde nada más por esta épica victoria en Johannesburgo, Sudáfrica ante Richie Kays, pero esa pelea, esta pelea que estamos viendo, lo define realmente un montón a Víctor Galíndez, el leopardo de morón. Además fue dos veces campeón del mundo, siendo el primer medio pesado en la historia del boxeo en reconquistar un campeonato del mundo. Y lo hizo vengando una derrota, para muchos humillante, que había tenido ante Mike Rosman. En la revancha le dio una clase de boxeo y lo retiró del ring. Tuvo además una vigencia de varias temporadas entre los boxeadores de élite en el concierto mundial. Víctor Galíndez, puesto 6 para Recordando, entre los mejores peleadores argentinos de todos los tiempos. Puesto 5 para Sergio Martínez. Maravilla Martínez, mentalidad ganadora, inteligencia y estrategia de ring supremas. Una técnica inigualable y además corazón para sobreponerse a cosas muy difíciles, tanto en la vida como en el ring. Estas son algunas de las cualidades destacables en Sergio Martínez, quien fue campeón mundial super welter y mediano y cara visible del boxeo argentino, con victorias como ante Kelly Pavlik, ante Paul Williams con un knockout tremendo, que estamos recordando ahora, ante Julio César Chávez Jr., la pelea de la que habló el mundo entero, y ante Martin Murray en Argentina, en el Estadio de Vélez, con 45.000 personas que desafiaron un tiempo inclemento, una lluvia incesante, pero igual fueron a ver a Maravilla Martínez. Impresionante la carrera de Sergio, que para mí merece este lugar en el ranking de todos los tiempos del boxeo Celeste y Blanco. Puesto 4 para Juan Martín Coggi, determinación, coraje y pegada, el látigo figura bien alto en el ranking, por estas características y por unos números que lo avalan con certeza. Coggi fue tres veces campeón mundial en peso super ligero para la AMB, y luego de Omar Narváez, fue quien más peleas de título mundial disputó en la historia del boxeo argentino. Ha ganado en Italia, Japón, Francia y Estados Unidos, y su consagración ante el italiano Patricio Oliva, como campeón de las 140 libras para la WBA, por quien fue su rival, campeón olímpico en Moscú 80, campeón invicto como profesional, y de la forma monstruosa en la que lo logró el látigo Coggi, también le hacen ganar puntos en la consideración. Un grande, sin dudas, del boxeo argentino. Puesto 3 para Santos Lacear, el pequeño gigante de Wincar Renancó, provincia de Córdoba, Falucho Lacear fue campeón del mundo tres veces en dos divisiones, Mosca y Super Mosca, fue protagonista de 16 peleas de campeonato mundial y salió con el brazo en alto en rings de México, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur, Dinamarca y Francia. Para nosotros no hay duda de su merecimiento en este podio. Puesto número 2 para Pascual Pérez, el León Mendocino, único boxeador argentino en ser campeón olímpico en Londres 1948 y campeón mundial profesional. Esto lo logró en 1954 en Tokio, Japón, siendo el primer argentino en ser campeón mundial de boxeo. Pese a ser chico, incluso para el peso mosca, metió nada menos que 57 knockouts en 87 victorias. Defendió 10 veces el campeonato de los 50 kilos 802 gramos y fue realmente un crack. Encima fue el que marcó el camino de la grandeza del boxeo argentino. Puesto 1 Puesto 1 Carlos Monzón, emblema inoxidable del boxeo argentino, embajador de nuestro deporte en la década del 70, en la que se granjó el respeto de todos, tierra adentro y tierras afuera. 100 peleas como profesional, solamente 3 derrotas, las cuales vengó una a una. 14 defensas del título mundial de las 160 libras y ganó en Italia, ganó en Francia, ganó en Dinamarca, ganó en Estados Unidos, ganó en Monte Carlo, entre otros países. Es realmente el emblema con estampa y estirpe de campeón que no manchó su reputación deportiva, ni extendiendo de más su carrera, ni con regresos innecesarios. Carlos Monzón, escopeta, el 1 indiscutido. Nos pasó como con el ranking de mexicanos que hemos hecho hace unas semanas, terminamos siendo injustos, al menos así me siento yo, por ejemplo, con hombres como Lucas Matisse, como el gran roquiño Horacio Acabalo, los campeones sin corona, Eduardo Lauce, Luis Ángel Firpo, el padre del boxeo argentino, Oscar Natalio Ringo Bonavena, el inefable Roña Castro, mis preferidos, Gustavo Bayas y Ubi Saco, dueños de una técnica excelsa, pero efímeros como Campeones del Mundo, el Zurdo Vázquez, Pablo Chacón, en fin, muchísimos grandes del boxeo argentino que no tuvieron espacio en este escalafón, que estaba hecho para 10 y con una mención especial para Fernando Martínez por el futuro que tiene el Puma. Queridos amigos de Recordando, esperemos que hayan disfrutado de este ranking con los 10 destacados del boxeo argentino en toda la historia, para nosotros al menos, y esperamos sus comentarios aquí debajo. También esperamos que se suscriban, que le den me gusta a este video, que lo compartan, nos ayuda mucho, como también si pueden acceder a Paypal con el arroba marceloboxin o a cafecito.app barra recordando para ayudar un poquito a este canal para que siga haciendo los contenidos que venimos haciendo semana a semana y también con los jokes. Amigos, como siempre les digo, hasta el próximo knockout, hasta el próximo recuerdo.